Con prácticamente plantel completo, la máquina de Cruz Azul arrancará su pretemporada de cara al torneo de apertura 2019 del balompié mexicano, lo que será benéfico para el equipo que tendrá como cada temporada el sueño de acabar con 21 años sin un título de liga. Uno de los refuerzos que no podrá hacer toda la pretemporada es Juan Escobar, que tendrá que jugar la Copa América con su selección, sin embargo estará listo en cuanto inicie el torneo venidero del fútbol mexicano. Paul Fernández, en cuanto apruebe los exámenes médicos, podrá integrarse con el equipo, mientras que el juvenil Ángel Orerín se integrará con escuadras menores hasta ganarse un lugar en el primer plantel. Como lo ha hecho desde que llegó con la máquina, Ricardo Peláez ha cumplido para tener el plantel completo de cara al inicio de la próxima campaña, ya quedó atrás cuando los celestes sufrían para tener refuerzos.